Música ¿Qué pasa? ¿Vaya? Aquí grabando ¿Ya grabas bien o no? Sí, hombre Por supuesto ¿Vaya? ¿Abajo? Sí, Doña está viendo en misa ¿Doña está? Ah, está en las estadísticas Sí No voy a venir nunca ¿No? No, como siempre tenemos la selección o lo que sea ¿Hay mucha gente de Ardoi o no? Por aquí a ver los partidos No Está borfa Sí, está borfa ¿Qué tal a la mañana? ¿Bien? Bien Bien ¿A grabar el salido o no? No, no le he puesto a grabar Bien ¿Mucho frío o no? Ay, qué horror ¿Has tocado mañana a los otros en San Ignacio? Pues A las 10 de la mañana Pues llevaros mantas, ¿eh? Porque os vais a hablar Sí 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 Hemos tocado mantas con guantes y con todo el mismo selado ¿Y qué? ¿Habéis la mano por mucha? Bueno No, no sé Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Salto Ayere más de Navarra Y sobre un vídeo dalejos Y dice No, no, no lejos No, no, no lejos Ay, costa Estas son buenas, eh Tres horas del señor Estas son las que hay que ganar en lo que no pería Sí Sí No ganamos ¿Qué es la semana o cuatro partidos, no? Nada ¿No? ¿Sí? ¿Qué es la soria de la radio? Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿Está para ir hoy abajo? Sí ¿Tu mami ha venido? ¿Tu padre? No ¿Te pasa algo? Mi padre es por ahí Ah, sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias, leaders! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Gracias! Gracias. 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 y luego Argolla pero es más exterior jugaron el otro día Argolla cantó la guapa y ganó Argolla no jugaron y el rato porque el peinio Просто ya el peinio y ya el peinio te pade un poco porque el peinio es un poco ¿en final es igual? no el peinio es igual a la xuxa y Diego Pascual y se llena a las otras ¡Gracias! 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 suave hay pegadoras! ¡Gracias! 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 ¡Gracias y legal! Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.